Bienvenidos amigos a esta nueva playlist, la numero 9, Menealo, fue el nombre que le pusimos, para que tu la repartas la Mene en la buque, a ese cabrón no se le paro, olvídate de ese cabrón que la tiene floja y aquí ahora les traigo un saludo de Abel, que sigue en la producción de su próximo video click, ahí va el saludo de Abelito ¿Qué pasó mi hermano? Dime, ¿Cómo está la cosa mi hermano? Aquí saliendo en la mañana a hacer un poco ejercicio porque estoy terminando la producción del video, si tu no me conoces compando, y nada aproveche para mandar un saludo a toda la gente en la playlist, la playlist va por encima, 14.000 mi gente no se desconecten, seguimos en frecuencia, pronto va a salir el video y cosas nuevas de SBS y muchos artistas que estamos trabajando con ellos, así que ya tu sabes, guacha y guaracha, SBS en la casa progresando en USA, sígueme, ahí nada más Muchachos, y este es el estreno que le propongo ahora en la playlist de hoy, que sale día 20 para que lo vea, para que lo goce, para que lo disfrute y la playlist en Spotify está completada Ahí te pongo la lista, uno por uno, de todos los que están, para que no me digan más que no la encuentran En Spotify Progresando en USA Record Púscala Que te va a gustar Progresando en USA Record Aquí la tienes Aflójate de SBS Enamórate de De Luis No te quiero para Miss No te quiero para Miss, de Joey B Háblale de amor SBS Y de Luis Un millón de besos De Luis Primavera en el pelo El arrebato Y Miguel Poveda Titi me preguntó de Bad Bunny Me porto bonito También de Bad Bunny Después de la playa Después de la playa Bad Bunny Luego dance con el Alfa Biscochito Rosalía Provenza Karol G Hasta los dientes Camila Cabello y María Becerra Un viaje JR Karol G Alejo Morfa Sus huellas Romeo Santo Baile con mi E De Karol G Ya acabó Con Bae Kiki Gatubela Karol G Quédate que la noche sin ti duele Que bello Cover The Trace Cuéntame SBS Muñeca de trapo Joey B Bellas con Bellas con El Alfa Y ya el Barbie 19 y 10 Grandes Ligas Mulata SBS Chupapirulí El Remi De SBS Secretos De Pando Y Grandes Ligas Te vote De Nilo García Gasper Mágico Bad Bunny Barrel Ahí lo tiene Sola Anuel AA Baby Yankee Sion Y Lennon Farruko CTB SBS Si tú no me conoces Pando Y SBS Y la semana que viene La volvemos a actualizar Síguenos en Spotify Progresando en USA Record Melody Sola Cansada de los olas y mentiras Sandy Sola Sé cansada de esperar Melody Sola Cansada de los olas y mentiras Sandy Sola Olvídate de ese cabrón que la tiene floja Y así estoy terminando hoy Llegamos al final De esta playlist Nos vemos el viernes que viene Que sí seguro Ya va a estar Abelito con nosotros Arriba Progresando en USA La playlist Néhalo 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 Aflójate chita Aflójate 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 chita Aflojate chica